¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Show Debe Continuar. Hoy nos vamos en búsqueda de dorados. Vamos a ir a los esteros de Lizoró, acá en Goya. Son las 6 y 40 de la mañana. Me tomo un cafecito y arrancamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A todos ya le coloque anzuelos. A este me quedo sin anzuelos. Le coloque anzuelos con cadenitas. Y vamos a ir en búsqueda de dorados. Voy a preparar mi caña Celus de 8, 17 libras. Y esta va a ir con un señuelo de paleta 1. Un señuelo de paleta 1 de Raptor. Caña Celus. 8, 17 libras es de 6 pies 6. Y está acompañada de un reel. Y está acompañada de un reel Gemano Curado 200 de la línea HG Digital Control. Con esta voy a lanzar los señuelos de paleta 1. Ya la dejo preparada. Y con esta Shilumis GCX. De 7 pies de altura y de 10, 20 libras. Acompañada de este Shimano Cronarch 200 E7. Voy a poner los señuelos de paleta 2. ¿Por qué hago esto? La caña tiene una resistencia de 10, 20 libras. Es decir, tiene un Watt más potente. Por lo tanto, una paleta 2 demanda un poco más de fuerza. Y esta caña la utilizo para ese tipo de señuelos. ¿Ven? Paleta 1 en la Celus. Paleta 2 en la GCX de Shilumis. Todo listo. Vía gris. Pero vamos a tratar de ponerle color dorado a estos esteros boyanos. Bueno, arranco tirando con un señuelo de paleta 2. En esta zona que es un poco profunda, que es un remanso. Es una paleta 2. Y la idea es buscar un dorado. En esa corredera me bien caigo, o si no, acá en el pozo donde vengo pasando ahora. Veremos que pasa. Miren la situación de pesca que nos vamos a encontrar ahora. Esa es una laguna. La Asociación Argentina de Viguá. Esa es la casa de un lindo pescadito. Vamos a tocar unos tibes. A ver que pasa. Agua. Miren. ¡Gaua, llau! are you! Here we go. Eh, there we go. Wait, there we go. The savary. Hey, there we go. Ready? Ah, there we go. Ah, there we go. We go. puse una paleta 1 puse una paleta 1 porque estaban en la actividad un poco más arriba la cambié por la celus puse una paleta que viene a morder y una paleta que viene a morder el ceñuelo bueno amigos, así arrancó la mañana, primer tiro salió este hermoso dorado, está bien gordo y bien colorido, con la mañana gris y le empezamos a poner el color dorado, seguiremos gracias, gracias hermoso que lindo, que lindo que me recibió Goya, que lindo, gracias, gracias es increíble la cantidad de lugares propicios para esta pesca que tiene Goya estás pescando en pura naturaleza y cada lance que haces genera la sensación de pique terrible fíjate mirá, allá hay camalotes, es como una pequeña salida de aguas carnava, yo tiro ahí y imagino que puede picar un surubí por ejemplo y puede pasar este estamos en la cuna del surubí así que en el capítulo anterior mostramos el surubí está o sea, se muerde un señorito que tiene que picar otro ahí tiene que picar otro ahí todos los tiros hay un pique, si hay un doradito es una palometa si no es así, se muerde un jetón si no es un vistazo y se muerde un imágenes ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Me cortó! ¡No! ¡Me cortó! ¡No! 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 ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Qué pescado por Dios! ¡Ah! Están teniendo la calma Javier ¡Tranquilo! 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 ¡Está tranquilo! ¡Vamos para la otra vuelta! ¡Vamos para la otra vuelta! ¡Vamos! ¡Qué lindo Dorado! ¡Por Dios! No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Bueno, nos estábamos por mover Nos estábamos por mover y vamos para arriba Y de repente Lo veo comiendo ahí, le tiro el palito Si está ahí atrás Y ahí estaba, mirá Qué lindo, qué lindo Qué lindo Qué lindo, qué lindo que está Y no tiene un fuerte A largo, pero sí ancho Este pescado está gordo Miren La panza que tiene este Están comiendo Se alimentan bien acá En la Golden House Miren qué belleza Y se va Gordito Gracias gordito, lindo Gracias Bueno, vamos a seguir Es impresionante este lugar La verdad Estoy enamorado de Goya Hay muchas estructuras para pescar Cuando hablamos de estructuras Por ejemplo Si sepa lo que está ahí Ese árbol Cuando se le tiramos adelante Antes de que pegue su correntada Y le pasamos por delante Puede morder un buen dorado Por eso es un lugar propicio Para que esa especie Esté comiendo ahí ¿Por qué digo un buen dorado? Porque se tiene que Se tiene que mantener Detrás de tanta corriente Un pez Bien Para comer Para esperar El paso de la carnada Si se mantiene Detrás de ese palo Donde pega el agua Es que evidentemente Tiene fuerza Entonces Hay muchas chances De que sea un pez grande Bueno Esto hay en otro lugar En la característica Asimilar Un palo Donde pega el agua Y si hay un dorado Nadando Detrás de ese palo Tiene que ser De buen porte Es una cuestión física Tiene que tener fuerza Para poder agarrar esa corriente Entonces Le tiramos adelante Simulamos Con nuestros señoros En un Un pececito Cuando digo adelante Es Antes de que la corriente Le pegue Sale este Este color Jalilesco Que le tengo una fe Y me voy a sacar La campera Hay una sensación De pique Y la vaca Lo sabe Escucha Acá a mi izquierda Tengo La salida De una laguna Lugar propicio Para que esté A la espera De la caída De un salido ¡Ey! Todo un lindo grado Perfecto ¡Qué lindo! ¡Qué lindo pescado! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Un momento Recuperé el señuelo El dorado Que acabo de perder recién Miren como quedó Acá está el multicortado Miren como quedó señora Una mordida este animal Se lo pudo sacar de la boca Eso es buenísimo Bueno la pesca es así Se gana Se pierde Estoy Estoy En un lugar Que me puede dar la revancha De manera Inmediata Voy por otro Tranquilo Voy a cambiar De riles Acá tengo La versión De los curados Anteriores L7 900 Este es el 17 al control Y la versión nueva Siempre es bueno Traer varios riles Por si se presenta En alguna situación así De que Tenés algún corte O te quedás Inmulti en el rile Tener Siempre otra opción Vamos a ver Que pasa Si es El multi O es el pescado Acá tiene Van a abrir Van a abrir Varios Seguramente van a abrir Dos juntos Dos juntos Dos juntos Dos juntos De pelotes Muchos 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 Doraditos Como este Que lindo Que lindo Venimos Muy bien Estamos conociendo Lugares hermosos Es un paraíso Realmente un paraíso Agua transparente Naturaleza Todo está bien Ahí está cazando Otro doradito Ahí atrás La verdad Es una experiencia Muy linda Goya La vengan a disfrutar Yo la estoy pasando Bárbaro Y esto recién empieza Así que Vamos por más Que bueno Que buena Si da Por Dios Que buena Si da Le tiré la mosca, cayó y la atacó pero nada, no hizo nada, pero acá aplica lo que les digo de que uso el plomito, hay un plomito que le pongo arriba del líder, de la mosca en realidad, que sumado a los ojos de la mosca, hacen un plus en la caída, en el golpe, entonces es más tentador y aparte baja enseguida, como no es una pesca tan técnica la del dorado, no hay que hacer un levante y tendido, si ponés una línea que sea para moscas grandes, tenés la chance de ponerle un plomito, además los ojos, entonces cuando cae hace un ruido mayor y hunde, un Hale Tip Mosquero, ya se va, vamos, va por ahí, ya se va directo, ya, bueno, así quedó la mosca, dieron bastante, así que, voy a meterle en boxes, voy a poner un ratón, que me ató en su momento, mi amigo Milton Gareca, así que, voy a ver si se lo puedo hacer, pescar, y aquí está adentro algo con dorado, vamos a ver, es una obra de arte, no te muestro bien, qué lindo producto, mirá, mira qué bello, el mouse, la situación era así, es un problemita eléctrico, de repente el motor se paró, ahí vamos navegando, más bien, y se paró, así que ahora, vamos a ver si es eléctrico, aparentemente sí, a ver si podemos ver, una ratón, así que, vamos a ver si por este producto, siempre llego ahí, por caso de emergencia, a ver si, si le agarran, bueno, está cayendo ya, la tarde, la tarde, ya llegando la nochecita, ya que nos salgo, se guarda, recuerden siempre, tener un arrancador de motores, cargados, obviamente, siempre chequear que esté cargado, ahí tengo, me quedaron, tres rayitas, pero se cargan, 220 y, y lo podés traer en, en la lancha, en tu, en, 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 en tu bolsito de cosas, y este es otro, que me consiguió mi amigo el, el topito, que entre los dos, hicimos que, que llegan hasta acá, en estas situaciones cuando yo, me encuentro así, en una situación complicada, no estoy manejando ni nada, me voy a tomar una vez, porque todo tiene solución, y que mejor, con una birrita, así que esperar ahora, a ver como lo solucionamos, a disfrutar de esta rica Snider, ¡salud! la situación es la siguiente, nos quedamos sin batería, como verán, ya hemos desconectado la batería, y la hemos llevado, bajamos a un campo acá, y, pudimos, entablar una charla con la gente de acá, de la zona, que nos van a, a poner en marcha un auto, con unas pinzas, para poder cargar más, un poco la batería, no sabemos si tiene un problema en el alternador, ¿qué pasó? no, no sabemos, la verdad que no sabemos, pero estamos detenidos, así que bueno, acá, los gauchos me dan a mano, están tomando un vino, entonces nosotros hicimos, ya, no estamos tomando la vida, ellos tomaron vino, y yo dije, vengo con la remera color rosa, y el gaucho, no, uno se bajó con remera rosa, y el otro, tiene puesto una cosa, que hoy en el desconozco, como es, la vestimenta, gaucha, pero tiene dos colores, así, como la bandera, LGTB, así que, bien, bien, y otro le dice, ojalá está viniendo faunes, ojalá está viniendo faunes, ojalá está viniendo faunes, ojalá está llevando para tomar un vino, es una situación hermosa, no le venían para darse la, ojalá está viniendo faunes, ok, ok, hice un grito, la verdadera, acuera, estoy sosteniendo, a que era Andy, para que entre, y en el trailer, ¿no? ¿no? ¿no se han pertenido? Arranca el segundo día, nos vamos en búsqueda de dorados, ayer tuvimos un percance, que no nos dejó terminar la jornada, así que hoy, salimos en búsqueda, de la revancha, siempre revancha acá en Goya, así que hoy, voy por la revancha de los dorados, y se paga la demanda, y lo voy por el señor, y por el señor, y lo voy por la Comunicación, y lo voy por el señor, Esto labura así. Tenía metiendo el freno y regulando. Estoy regulando la velocidad con la que va bajando el tren, y ya la UF se va a manejar es un buen laboral parece porque no murió nadie ¿cómo anduve? mi experiencia ¿cómo anduve? ¿anduve bien? ¿y seguí en el freno? ¿me aprobas? gracias UF ¿cómo anduve? ¿cómo anduve? ¡oh! ¡se fue! ¡ah! 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 Bueno, llegó la tarde y vamos en búsqueda de un dorado esta zona de acá me gusta mucho, así que va por ella ¡ah! 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 ¿Qué es eso? Bueno, la fe en la pesca deportiva, y en la vida misma, esto... Le decía que iba a picar ahí. ¿Sentido? Mira que lindo brazo. Venga Rey, venga Rey. Venga Rey, venga. Mirá que lindo. Mirá que lindo. Qué belleza. Bueno, ya es anzuelo. Ahí se va. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo que es pescar. Vamos. Vamos, Dios. Bueno, su último tiro, es ahí, en ese. es el último toque de timbre de esta hermosa visita a Goya la verdad es que estoy muy contento estoy muy contento pude hacer una pesca de dorados en los esteros pescamos en los esteros de Lizoró que es una reserva muy lindo, mucha naturaleza dorados con unos colores increíbles que realmente da gusto pescarlos, devolverlos obviamente y nada, tener esa sensación de haber visitado un lugar que todavía tiene partes vírgenes que están cuidadas felicito a las autoridades de Goya por cuidar este tesoro que tenemos en Argentina estoy muy contento, me voy feliz en mi visita a Goya herré piques, herré muchos piques me cortaron el multifilamento es parte de la pesca se los muestro, siempre les muestro las ganadas y las perdidas pero hubo un par de ganadas copadas hubo unos pescados hermosos esos colores, esas sensaciones tan lindas cuando cae el señuelo y te pica en esos ambientes naturales donde hay yacarés es hermoso así que me voy con una sensación muy linda de esta ciudad que amo tanto Goya y nada voy a volver pronto así que en esta hora mágica que está cayendo de atrás los despido y les digo siempre que el show el show debe continuar chao 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 chao